Buen día, muchas gracias. Vamos a ganar con Andrés, vamos todos con inteligencia, tiempo de avanzar la resistencia, vamos todos por la presidencia, vamos a apoyar el proyecto de nuestro amigo Carlos Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias, sobre todo muchas gracias a ustedes que nos apoyan, que nos acompañan y que nos ayuden a difundir lo que hacemos. Este evento, bueno, pues es un intento más de todos estos que hacemos nosotros para desde nuestra trinchera ayudar a salvar a nuestro país, que en realidad ese es el fondo de todo. Es decir, y ahorita decir salvar a nuestro país en realidad es cierto, es en serio, es decir, toda esa cosa que vivimos tan terrible, bueno, pues nos toca a cada uno hacer lo que hacemos, a ustedes lo que hacen, a Andrés Manuel lo que hace, a Floricanto lo que hace, a Pedro Miguel lo que hace, a Campamento 2 de Octubre, a cada uno de su lugar, desde su espacio, como se pueda, con quien se pueda, y hasta donde se pueda. Ese es esto, es este evento. ¿Qué les pareció? ¡Magnífico! ¿Qué les dices a tus amigos de internet que te sigan? A todos mis amigas, tengo amigas, muchos amigas en Facebook, y también aparte con sus compañeros que nos contestan y nos escriben por nuestro correo. ¿Qué les digo? Pues les digo muchas gracias, muchas gracias, porque había una idea que nosotros estamos, gracias a ustedes, desmintiendo, y es esta de que una artista no puede existir sin la televisión, esa es una idea, o sea, de que una artista no puede llegar a mucha gente sin la televisión. O sea, nosotros estamos viendo que eso no es cierto. Si a través precisamente de difundir la música por el internet, por el correo, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de que van ustedes recomendando las canciones, pues hemos llegado a muchísimas personas, más allá de las que yo podría decirles en realidad, ¿no? Es decir, porque si bien es cierto que algunas se contabilizan, pues hay muchas otras que no, no, es decir, que se ven y que se difunden y que la gente las baja, ¿no? Y eso lo hemos visto en el incremento de correos que recibo. Es decir, yo recibo muchísimos correos y cada vez más, y es cierto, yo los contesto, ¿eh? Eso sí, yo sí se los digo, yo los contesto todos. A veces me tapa un poquito, pero no digo a nadie que tiene la gentileza, que tiene la atención de decirme algunas palabras, yo les contesto con muchísima gusto, así que les agradezco de verdad, y síganlo haciendo, síganos ayudando, sigamos desmintiendo esa falacia. Los artistas, sí existimos en la televisión, y es más, ahora en la televisión hay más que nada productos. No podría yo decir ahorita que hay artistas en la televisión, sin menospreciar a nadie, que hay buenos actores, hay excelentes actores. Pero no tengo en mente en este momento a alguien que yo pueda decir que es un extraordinario artista, sino más bien productos de la televisión que se vende como cualquier otro producto que haya, que son artículos, ¿no? Que los visten de una gran campaña publicitaria, ¿no? Y entonces, pues se dan a conocer a mucha gente. Pero nada más, eso es todo lo que hacen. Después, a lo largo del tiempo, pues ya muchos ya ni se acuerdan de ellos. Digo, a ver, ahorita, por ejemplo, ¿quién se acordaría de hace un año eso? Son productos. Un amigo querido, que se llama Franco Jordález, que me acaba de fallecer, me decía alguna vez, son luces pirotécnicas. Esos son. No, no, no. No, no. Vamos a ganar con Andrés Vamos todos con inteligencia Tiempo de avanzar la resistencia Vamos todos por la presidencia ¡Jeje! Ay, vamos otra vez, esta vez, otra vez Vamos a ganar con Andrés Vamos caminando en la congruencia Vamos elevando la conciencia Vamos todos por la presidencia Y vamos a salvar nuestro país Desde abajo, desde la raíz Y vamos a dejar un buen futuro Y a los niños un lugar seguro México su rumbo ha de cambiar Merecemos un mejor destino Con Andrés Manuel lo vas a ver Vamos a cambiar este camino Con Andrés Manuel, tú lo vas a ver Vamos a ganar una y otra vez Con Andrés Manuel, tú lo vas a ver Vamos a ganar una y otra vez Ay, vamos otra vez Esta vez, otra vez Vamos a ganar con Andrés Vamos a ganar con Andrés Vamos caminando en la congruencia Vamos elevando la conciencia, vamos todos por la presidencia